San Pedro Sula. Eduardo Cotto. Muchas gracias compañeros televidentes. En este momento me encuentro en las afueras de las instalaciones de medicina forense en San Pedro Sula, donde hace unos instantes ya han ingresado procedente del departamento de Colón los dos miembros de la Policía Nacional que anoche murieron en una emboscada realizada por delincuentes. Las víctimas de este caso son los policías Felipe Rivas Isaguirre y Danilo Bluque Gómez, de acuerdo a lo que se ha informado por parte de las autoridades policiales. Ya los cuerpos se encuentran en el interior de medicina forense y se va a iniciar a hacer el trámite de ley que corresponde por parte de los médicos aquí en las instalaciones de medicina forense en San Pedro Sula. Hasta el momento hay que indicar que no hay personas detenidas ligadas a este doble asesinato ocurrido en el sector del departamento de Colón, de acuerdo a lo que se ha informado por parte de las mismas autoridades policiales. Los cuerpos serán entregados este mismo día, han indicado miembros de medicina forense acá en San Pedro Sula, para que sean trasladados por los mismos miembros de la Policía Nacional hacia los lugares de orígenes de estas personas que han sido acribilladas en el departamento de Colón. Esto es lo que podemos informar. Retornamos a los estudios en Tegucigalpa.